Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los rumores sobre una relación amorosa entre The Method de Mir y Can Yaman parecen no tener fin. A pesar de que ambos actores han seguido caminos profesionales distintos desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkensikus, los rumores de un romance continúan circulando, alimentados por su innegable química en pantalla y por los gestos de cariño y respeto que se han demostrado en más de una ocasión. Desde el primer momento en que compartieron escena, los seguidores de la serie no tardaron en notar una conexión especial entre ellos, y desde entonces, las especulaciones sobre una posible relación más allá de lo profesional no han hecho más que crecer. Demet y Can, dos de los actores más populares y queridos de Turquía, alcanzaron la fama internacional gracias a la serie que los unió. En Erkensikus, interpretaron a una pareja cuyo amor atravesaba todo tipo de obstáculos, lo que rápidamente capturó la atención y el cariño de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ambos en la pantalla fue tan fuerte que muchos comenzaron a preguntarse si el romance también existía en la vida real. A lo largo del tiempo, tanto Demet como Can han tratado de mantener su vida privada fuera del foco mediático, pero las especulaciones sobre una relación amorosa no han cesado. A lo largo de los años, los rumores han cobrado vida propia, con cada nuevo proyecto, entrevista o aparición pública de ambos actores avivando las llamas de la curiosidad. Incluso después de que finalizaron las grabaciones de Erkensikus y ambos continuaron con sus respectivas carreras, las especulaciones sobre su relación personal no desaparecieron. A pesar de que nunca confirmaron estar juntos, los rumores han seguido circulando, y cada gesto o comentario ha sido analizado minuciosamente por los seguidores y los medios de comunicación. Uno de los factores que ha mantenido vivos estos rumores es la relación cercana y el respeto mutuo que ambos han mostrado incluso después de haber tomado caminos separados. En varias ocasiones, tanto Can Yaman como Demet Ozdemir han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, destacando la importancia de su colaboración y el impacto que tuvieron en sus respectivas carreras. Estas declaraciones no han hecho más que alimentar la especulación de que entre ellos podría haber algo más que una simple amistad o relación profesional. En el caso de Can Yaman, su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente tras su mudanza a Italia, donde ha desarrollado una carrera internacional. En múltiples ocasiones, Can ha sido interrogado sobre su vida personal y más específicamente sobre su relación con Demet. Aunque el actor siempre ha mantenido una postura de respeto y discreción, cada palabra o gesto es visto por muchos como una posible pista sobre la naturaleza de su conexión con Demet. A pesar de esto, Can ha dejado claro que prefiere no compartir detalles íntimos de su vida privada, lo que sólo ha contribuido a aumentar el misterio que rodea su supuesta relación. Por su parte, Demet Ozemir también ha sido objeto de numerosas preguntas sobre su vida amorosa, especialmente después de haber alcanzado el éxito internacional. Aunque la actriz ha mantenido una postura similar a la de Can, evitando confirmar o desmentir los rumores, sus seguidores no han dejado de buscar señales que pudieran indicar que entre ellos existe algo más que una relación profesional. Los gestos de afecto y respeto que ambos han mostrado en público a lo largo de los años han sido interpretados por algunos como una señal de que su relación podría ser más cercana de lo que parece. Uno de los momentos más comentados en los últimos tiempos ocurrió cuando Khan Yaman expresó públicamente su apoyo hacia Demet en un momento clave de su vida personal. Las palabras del actor, quien afirmó que Demet es una persona fuerte y que la maternidad le sentaría muy bien, fueron vistas como una muestra de afecto sincero hacia su antigua compañera de reparto. Este comentario no sólo despertó el interés de los medios, sino que también reavivó los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Para muchos, el hecho de que Khan se refiriera a Demet de manera tan personal fue una señal clara de que su vínculo va más allá de lo profesional. A pesar de que ambos actores han evitado confirmar cualquier tipo de relación romántica, la especulación ha continuado. Algunos seguidores han señalado que la falta de una negación categórica por parte de ambos sólo refuerza la posibilidad de que entre ellos exista una relación. Además, en las redes sociales, los fanáticos de la pareja han seguido publicando teorías y recopilando pruebas que, según ellos, demuestran que Demet y Khan están juntos o al menos han tenido una relación en el pasado. La presión mediática en torno a su vida personal no ha sido fácil de manejar para ninguno de los dos actores. Tanto Khan como Demet han declarado en más de una ocasión que prefieren mantener su vida privada fuera del escrutinio público, algo que han intentado respetar desde el inicio de su carrera. Sin embargo, debido a su popularidad y al interés que genera su posible relación, les ha sido difícil escapar de los constantes rumores. A pesar de esto, ambos han continuado enfocándose en sus carreras y proyectos personales, dejando que el público y los medios especulen libremente. El misterio que rodea la relación entre Demet y Khan parece ser una de las razones por las cuales el interés en ellos no disminuye. Aunque ambos han seguido con sus vidas y carreras, el público sigue buscando respuestas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Los rumores de un romance no solo han persistido, sino que también han generado una legión de seguidores que sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. A medida que ambos continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras, el público sigue esperando más señales sobre la naturaleza de su relación. Los recientes comentarios de Khan-Yaman sobre Demet, junto con la actitud reservada de ambos respecto a su vida personal, han hecho que la historia entre ellos siga siendo uno de los temas más comentados en los medios y en las redes sociales. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación romántica, la posibilidad de que entre ellos exista algo más que una amistad sigue siendo una fuente constante de especulación. Por ahora, parece que tanto Demet como Khan seguirán manteniendo en privado los detalles de su relación personal. A pesar de que los rumores no cesan, ambos han demostrado ser profesionales dedicados, centrados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el público y sus seguidores no han dejado de esperar que en algún momento se revelen más detalles sobre la verdadera naturaleza de su relación. Mientras tanto, los rumores de amor continúan. El público sigue atento a cada movimiento de Demet o Zemir y Khan-Yaman, esperando algún indicio que confirme o desmienta las teorías que han circulado durante años. Aunque el misterio en torno a su relación persiste, lo que queda claro es que su conexión, ya sea profesional o personal, ha dejado una huella duradera tanto en sus vidas como en el corazón de sus seguidores. El tiempo dirá si alguna vez sabremos toda la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre estos dos talentosos actores, pero mientras tanto, los rumores de amor no parecen tener fin. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias.